Kit Harington, Game of Thrones, audición, take one. Cuando juegas el Game of Thrones, ganas o mueres. Ahora, si me excusas, necesito tener sexo con mi hermano. Corte, gracias. No, espera un minuto, tengo una más. Espera. Ni los propios actores eran capaces de actuar una cara de alegría o conformidad cuando se les preguntaba acerca del final de Juego de Tronos, la serie más laureada de la década de los 2000s y que revivió un viejo fantasma de HBO con respecto a los finales y no saber cerrar sus historias. Los actores aún no se creían el mal guionazo. Y es que hay varias razones por las que esto terminó ocurriendo, siendo la principal la que todos conocemos y es que el material de los libros ya se había agotado desde varias temporadas atrás. Sin embargo, los showrunners, D.B. Wise y Benioff ya se habían tomado las riendas de un proyecto que se había perfilado como satisfactorio. Si bien muchas tramas habían sido abandonadas a lo largo de los años y como los libros, pues no habían sido continuados por George, quien había publicado Fuego y Sangre, el actual proyecto de la cadena televisiva, Juego de Tronos sufrió con respecto a sus showrunners y cómo interpretaron el final. Aquellos que hayan visto la serie la recordarán como algo más que una serie. Nuestros queridos productores estaban contratados por Disney para irse a desarrollar Star Wars, otro proyecto truncado con el tiempo. Estos síntomas de estar desesperados por cerrar un proyecto de 10 años que había estrado en boca del mundo y con la gran presión que eso significaba, llevó a que los showrunners desarrollasen por su cuenta este final con cierta inspiración del autor de los libros. Se nota el mal guión y cómo dejaron de interpretar las cosas para darnos un cierre a lo hollywoodense, para satisfacer y también romper muchos corazones, pero al final no arriesgándose en absolutamente nada. Y es que esto no se veía venir tan claramente, como una serie que había sido tan buena a pesar que se había agotado el material de los libros con los finales de la temporada 6 y un prometedor desarrollo de la temporada 7. Aún recordamos ese día de mayo en el que el cine murió, en el que una de las mejores obras de la historia quedó inconclusa, como si Miguel Ángel no hubiese terminado la Capilla Sixtina, pero aún así fuese una maravilla. Así es como recordamos la serie hasta hoy día, que las primeras temporadas hasta las 6 son excelentes y dignas de verse una y otra vez y pues obviar un poquito ese desastroso final. Creado así para cerrar el producto de Juego de Tronos que según George, con el material de la serie tenían para unas 10 temporadas. Ahora conocemos el nuevo rumbo de la cadena una vez se ha establecido como streaming. Acá Juego de Tronos se publicaba pues más enfocado en la televisión y los suscriptores de paga y no tan enfocado en la casa del dragón para los suscriptores de streaming. Así que ese fue el paso que dio HBO cerrando este producto en televisión pues de forma un tanto improvisada y al final se quedó grabado como uno de esos finales que ahuyentan nuevos espectadores. Lo cual es una verdadera lástima porque todas las temporadas hasta entonces habían estado sumamente cuidadas. Y me parece que incluso conociendo el desastroso final uno puede encontrar un arte bastante profundo en volver a revisitar las temporadas anteriores. Una experiencia que recomiendo ningún fan de la ficción, de la fantasía medieval y de las cosas épicas debe saltarse. A pesar que sí, con los años uno se va dando cuenta como los errores y la novatez de ambos productores estaban presentes. Personalmente esta es una serie de las que me duelen porque el autor que más respeto en el mundo Hajime Isayama experimentaba lo que yo experimento al ver su obra con Juego de Tronos. Así como yo me la pasaba con Shingeki él declaraba ser gran fan de esta serie. Y es que existen títulos perfectos en la plataforma de HBO como lo es la serie de True Detective. La primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey con Woody Harrelson. Siendo dos personajes que contrastan como Don Quijote y Sancho Panza. Solo que acá Matthew McConaughey nos presenta a ese personaje con el que te vas a identificar y vas a decir soy ese. Rusty Cole un pesimista realista que tira factos durante varios capítulos y en verdad te hará cuestionarte muchas cosas de tu día a día. Es una obra que tiene un alto contenido filosófico y que se va haciendo cada vez más profundo. Hasta hoy día tengo la labor personal de algún día entender el final. Sin embargo es una obra perfecta está cerrada la primera temporada nos cuenta pues la historia de unos personajes y después pasaremos a otros. Por lo tanto este es un one shot por decirlo así no depende de otros materiales. Así que la historia de estos compañeros y como la aparición del Rey Amarillo entre otras cuestiones les harán tomar dos caminos distintos de vida. Es un auténtico deleite. Para mí el quinto episodio el destino de toda la materia viva o algo así en el cual tenemos el discurso más existencialista y pesimista uff es una auténtica joya si necesitas un poquito de inspiración de esa fuerte. Por lo que solo por ese discurso de Rusty Cola acerca de qué es la muerte qué es la muerte desde ese punto de vista de policial frío uff vale la pena todo el viaje te la recomiendo muchísimo y las actuaciones son de primer nivel con estos actorazos. Take 4 Dark Dark La serie alemana de Netflix y la mejor que existe y existirá en la plataforma era obligación tenerla pagada cuando aún no salía la última temporada y es que la obra creada por Baran Boadar y Janet Freise Un matrimonio de alemanes nos presentan una visión totalmente realista de lo que serían los viajes en el tiempo tomando como puntos de referencia películas más amables como Volver al futuro que son referenciadas en esta historia que también toma películas de culto como Donnie Darko por lo tanto si te gusta indagar en temas profundos conectar ciertos puntos con cierta paciencia y tener giros inesperados esta historia es de las mejores si no es que la mejor con la cual te puedes encontrar para obsesionarte un buen rato y es que cuando uno encuentra los viajes en el tiempo si o no raza se obsesiona y quiere conocer más películas que hablen acerca de esta temática por las preguntas que plantea las paradojas y la gran cantidad de situaciones en las cuales nuestro cerebro se ve estimulado a hacer preguntas a interpretar respuestas y a descubrir esa gota en medio del océano de posibilidades que podría ser realmente nuestro mundo y las leyes físicas que lo rigen que es el tiempo es una simple cuestión de la física es algo que entiende es algo con lo que podemos negociar la serie nos plantea preguntas bastante buenas y créanme que los alemanes y su forma de hacer arte no se compara con absolutamente nada es una verdadera lástima que Netflix jamás haya podido replicar el máximo punto de narración el máximo punto de tensión dramática épica no sé cómo explicarlo esta serie tiene absolutamente de todo incluso romance además de unos simbolismos cargados de referencias bíblicas además de las de la cultura popular por lo tanto encontrarás un gran significado en cada temporada te la recomiendo muchísimo y en lo personal me encanta la segunda y el final pues bueno fue de ahí de esos que son bastante complejos de explicar a un día Netflix también me tenía pegado con una serie llamada la Academia Umbrella que adaptaba el cómic de Gerard Way acá se representaba el gusto de un artista por la mismísima música Netflix había invertido millones de dólares en colocar músicas con derechos de autor como serían de artistas grandes como Queen entre muchos otros que irás reconociendo por lo tanto habían montajes musicales bastante bien conseguidos dotando la serie de una identidad basada en la música y estos montajes que esperábamos con ansias con el correr de los capítulos y es por eso mismo que cuando la tercera temporada abandonó esa identidad y todo ese apartado musical que se sintió la caída y nuevamente tuvimos ese viejo fantasma de cuando una serie es retirada pero discretamente y aún quiere hacer dinero con suscripciones es una verdadera lástima porque esta era una historia muy bien conseguida con actuaciones bastante chistosonas y personajes muy increíbles que se quedaban en la mente de verdad que esos personajes por sí solos en una temporada de bajo presupuesto hubiesen funcionado pero es una lástima que no hayan explotado de buena manera esta historia y pues ya la verdad es que a pesar que hay una cuarta no la veré por lo mala que fue la tercera J.J. Abrams se encargó del proyecto más ambicioso y más complicado el despertar de la fuerza Disney comprando los derechos de autor del Lucasfilm J.J. Abrams tiene una fórmula que es la de la caja misteriosa plantear preguntas que después irá respondiendo a lo largo del desarrollo de las películas por lo tanto fue eso lo que precisamente derribó la nueva secuela de Star Wars que es malísima la última película de verdad que no se puede ver y es que a mí genuinamente me gusta la de los últimos Jedi he encontrado cierto arte y cierta belleza en esa pieza sin embargo la novena es una auténtica decepción ya que no se responden las preguntas de la caja misteriosa que había planteado J.J. Abrams ¿es su culpa? no no es su culpa es culpa de que hayan ejecutado un producto solo para que saliese en diciembre del 2019 y hacer claramente dinero no querían posponer lo que significa Star Wars y al final yo creo que la franquicia ha quedado totalmente enterrada yo no quiero criticar a esta obra porque genuinamente es de los 80's es de nuestra época y la octava película genuinamente me pareció interesante a pesar de todas las críticas por lo tanto yo si le estaba dando una oportunidad después de los últimos Jedi pero pero genuinamente no quiero ni volver a ver la novena estuve en el cine y el solo recordarla me da flojera no la volvería a ver por nada del mundo a menos claro claro que hubiese no la verdad no quiero decir en que situación pero se las dejo a su imaginación antes de enterrar por completo al universo cinematográfico de Marvel el UCM que tantas vistas atraía en YouTube Disney se encargó de entregarnos una última pieza interesante y que también tuvo a internet al pendiente pensando que WandaVision era un trailer o un adelanto de los X-Men que acababan de ser comprados por la empresa del ratoncito ya que Fox le había devuelto los derechos de los mutantes así que expectantes la raza se puso a ver esta serie y muchos la odiaron precisamente porque esperaban otra cosa o sea el título dice WandaVision y se trataba de WandaVision WTF porque la gente se quejaba que no salieron X-Men pues bueno a mi me gustó muchísimo esta serie que revisitaba en formato otras series muy populares yo crecí muchos años de mi infancia viendo Malcolm Elden Medio en el canal 5 antes de tener cable así que genuinamente cuando hay episodios así especiales temáticos prestar atención y simplemente disfrutarlo me parece fundamental así que este experimento por llamarlo así porque genuinamente no tiene nada que ver o no ha tenido ningún desarrollo en lo que son las películas es simplemente una pieza de arte me parece increíble realmente yo creo que le pueden dar una gran oportunidad y entender cómo la televisión ha cambiado a lo largo del tiempo y también es una suerte de documental no sé cómo explicar esta pieza me parece una pieza que uno tiene que verla e interpretarla pero no es una serie no es de superhéroes no es del UCM es arte y me parece lo único decente que ha hecho Marvel con respecto a sus series no quiero funar a todas las que han salido porque sería funarlas y poner de excepción a Moon Knight que le ha gustado a todos pero yo pongo en primer lugar a WandaVision que me parece la mejor y la reina de las series por esto de ir visitando las décadas de la televisión que se podía decir que no las narrativas el hacerte un poquito más inteligente a través de los superhéroes es algo que siempre he agradecido un montón por su parte Amazon Prime Video de la mano de Jeff Bezos y su enorme fortuna es decir los dólares que llovían y con los cuales supuestamente Tywin Lannister hasta cagaba oro como Jeff Bezos pues bien nos entregó el señor de los anillos anillos de poder los cuales iban en contra de todo el canon planteado por Tolkien recibió muchas críticas se habló mucho acerca de dónde se fue toda esta inversión si bien la serie era muy bonita y se veía muy bien no iba acerca de absolutamente nada eran millones de dólares en absolutamente nada llena de referencias políticamente correctas es una celebración de la diversidad cultural es una celebración a todas las personas que se la viven en redes sociales pero que genuinamente nunca van a tocar unos libros de fantasía y nunca van a vivir acorde a estos ideales de fantasía les gusta ser espectadores morbosos de algo más hermoso que sus vidas pero no les gusta indagar en ideas les gusta ver por ver así que esta serie decepcionó mucho al menos también para mí al no conectar también con las películas originales de Peter Jackson Los Aniños de Poder prometía hacer esta revolución en series de streaming cambiando las reglas del juego con este nuevo presupuesto pero ahora este nuevo presupuesto solo asusta a crear proyectos parecidos y a darle a la gente fantasía así que celebra eso ser entes sin alma vernos bien tener todo bien arregladito por fuera pero por dentro no tener absolutamente nada lo cual se me hace una gran ofensa a estas historias que eran solo palabras y que construían grandes imágenes estas son grandes imágenes pero sin palabras que las sostengan y acá nos enseña que una imagen no siempre dice más que mil palabras han desbloqueado ese nuevo récord que una imagen diga menos que mil palabras la joya de la corona Westworld con una primer temporada que es digna de llamarse obra maestra pero la temporada 4 y 3 no tienen alma representan lo que se llama el mundo futuro Westworld se basa en una película de 1973 que exploraba de manera diferente la narrativa de los westerns o películas de vaqueros y explorando la figura del protagonista masculino como si se tratase de un quiz que uno va resolviendo a lo largo de la historia por lo que tanto la narrativa de 1973 como la actual nos presentan varias tramas que iremos conectando a nuestra mente sobre todo si eres consumidor de productos de la cadena HBO existen muchas reminiscencias a lo que es Juego de Tronos puedes ver a la figura de la Khaleesi la figura femenina que domina durante las 8 temporadas así que este es un proyecto un tanto experimental por parte de la cadena que te invito a ver la primera y segunda temporada son excelentes por decirte que la primera es una obra maestra que es imperdible me tocó verla cuando iban a estrenar la tercera temporada cuando comenzó a decaer así que la he visto junto con la cuarta que son malísimas sin embargo si eres de esas personas raras o que disfrutan tener tiempo para entender algo puede ser que encuentres un mensaje o puede ser que le encuentres sentido pero desde ya te digo que hay cosas que simplemente están hechas por hacerse como decía en caballero de la noche gente que simplemente quiere ver el mundo arder Westworld es una obra maestra en su primera temporada me parece obligatorio ponerla incluso en materiales de estudio para poder crear una historia un cuenta un libro y romper clichés de personajes sin embargo lo último ya se va por otro lado 1899 me sorprendió cuando los creadores de Dark no supieron utilizar los derechos de autor de All Along The Watchtower The Wizard The Black Sabbath entre otras grandes piezas musicales que le otorgaban por episodio los montajes eran decepcionantes la historia en los barcos estaba hecha para ahorrar presupuesto Netflix les creó un salón en lugar de llevarlos a grabar al mar precisamente para que no cancelen la serie y aún así la cancelaron después de su primera temporada es una verdadera lástima porque prometía conectarse con Dark a través de el actor que interpreta al Jonas adulto es así como se quedó al aire este proyecto que prometía bastante y la verdad me sorprende porque Dark de por sí es una obra que no es amable la cual uno tiene que ir interpretando y esto pues simplemente lo desecharon porque sí estaba todo para hacer varias temporadas y por alguna razón ya no pasó más después de ver la primera temporada solo te puedo decir que es entretenida no te recomendaría encarecidamente que la veas pero sí te podría decir que la veas para formarte una opinión sin embargo indagar más en la historia como todo el tiempo que pasamos descifrando Dark sería una pérdida de tiempo para esta pequeña historia Dark es una joya y una obra maestra pero 1899 se quedó en el camino un camino muy extraño que aún así puedes ver te repito no es inviable al contrario es interesante pero faltó ese estallido ese estallido como cuando se revelaron los viajes en el tiempo de Dark justo eso algo que le dé forma que le dé peso que le dé esencia déjame en la caja de comentarios también has sentido ese bajón en las series ese bajón como intencional o será que nosotros tenemos el síndrome de Stan March y percibimos todo como una cagada que le déjame en la caja que le déjame en la caja de las series que le déjame en la caja de las series de las series que le déjame en la caja de las series de las series y por favor que le déjame en la caja que le déjame en la caja que le déjame en la caja Gracias.